Nunca un gobierno socialista ni un partido socialista va a proponer algo que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Jamás. Al contrario. Todo lo que proponemos, como les he dicho antes, está dirigido a mejorar el pacto de Toledo y para el consenso. Van dirigidos a que el sistema se finalice el mayor tiempo posible. Y si los ciudadanos están bien, pueden trabajar un poco más de tiempo. Son dos años. Y esos dos años nos darían bastantes años más alta. Este es un debate abierto al que no hay que tener miedo. Las pensiones no están en riesgo. La base de cotización más larga, mejora de las bases de cotización y mejores pensiones. En España ha subido en media un 40%. Para cada ciudadano hay que financiar mejor el sistema. Hay que financiar mejor con esta reforma que proponen las provincias de España con más pensiones mínimas. Y desde el año 2004 el cargo, que es la pensión típica, ha pasado de 484 euros al mes. Vuelvo a repetirles. Casi ha subido la pensión típica mínima. Por fin hemos conseguido. Yo recuerdo que habíamos hablado de las pensiones mínimas de 600 euros. Ya lo hemos superado. Ya estamos por encima. Estamos en 725. O la pensión de viuda con cargas familiares, una viuda con cargas familiares, la pensión ha pasado de 5.300 euros en el año 2004 a 9.500 en el año 2010. Es decir, un 95% de aumento, 4.000 euros más. Esto es hacer justicia social. Y este es el mejor resultado, o esto expresa el mejor compromiso con los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, para poder seguir haciendo esta política social de solidaridad, seguir subiendo las pensiones mínimas, al menos hasta los 800 euros, como está comprometido en nuestro programa electoral, y en el futuro seguramente serán superiores. Poder garantizar a todos que cuando se jubilen van a tener una pensión lo más elevada posible, la mejor pensión posible. Y durante toda su vida, viva los años que viva. 20, 25 años más a partir de la jubilación. Como recordaba Carmen, somos el segundo país del mundo en esperanza de vida. Y en el año 2040, por fortuna, en 2049 los hombres vivirán en España casi 85 años de media y las mujeres 90 años. Es una expectativa de vida formidable, espectacular, fantástica. Porque además cada vez estas personas tienen más medios a su disposición, un envejecimiento activo, hay la ley de la dependencia. Pero claro, si se jubilan con 65 años, supongamos, y viven hasta los 90, van a disfrutar 25 años de una pensión, de una buena pensión. Eso hay que financiarlo. Por tanto, a mí no me asusta plantear a los ciudadanos españoles la necesidad de hacer este debate, de plantear cómo alargar, cómo incentivar la prolongación de la vida laboral un poco más, cómo cortar el flujo de prejubilaciones, que es algo verdaderamente lamentable, cómo hacer una mejor correspondencia entre lo que se cotiza y lo que se recibe, cómo estimular que la gente esté cotizando siempre, que hay veces en determinados sistemas que los ciudadanos no cotizan, y por tanto, cómo financiar mejor el sistema para garantizar esas pensiones de futuro. Esa es la propuesta que ha enviado el Gobierno al Pacto de Toledo, y como exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que hizo una reforma, estoy de acuerdo con ella, creo que merece la pena discutirla, consensuarla y conseguirla para garantizar los derechos de todos. Estamos a su disposición. Esta reforma no ha sido entendida por los sindicatos que han convocado una manifestación para el día 23. ¿Es porque no se les ha explicado bien? Bueno, creo que el presidente se lo ha explicado. Yo respeto la autonomía de cada cual. Creo, sin embargo, que tenemos unos sindicatos que han prestado grandes servicios al país. Y estoy seguro de que los sindicatos estarán dispuestos a discutir en el pacto. El Pacto de Toledo incorpora a las fuerzas parlamentarias, a la patronal y a los sindicatos. Yo estoy seguro de que están dispuestos a discutirlo. Y vamos a ver, porque la propuesta es para el consenso. Vamos a ver qué resultado da. Pero ya se lo adelanto desde ahora. Creo que habrá acuerdo, habrá algún acuerdo, ya lo verán ustedes, porque es necesario hacer un esfuerzo entre todos. Y hay muchas formas de mejorar el sistema, de mejorar su financiación. Bueno, bien tocando la edad de jubilación, la correspondencia entre aportaciones y lo que se recibe, regulando mejor la orfandad y la vida de edad, o, como decíamos antes, estableciendo algunas medidas que produzcan más, sin una mejor y durante más tiempo permanencia en el sistema de seguridad social de los trabajadores. Es necesario, es necesario, y nosotros lo vamos a explicar en el pacto de Toledo a los sindicatos, respetando su autonomía y, por supuesto, su capacidad de convocar concentraciones y manifestaciones. Está en su derecho, pero el país precisa esta reforma y yo espero que haya un acuerdo al final. El objetivo es mantener la fortaleza del sistema de pensión, desde nuestro sistema de pensión expreso en el pacto de Toledo, como he dicho, se abrirá un periodo de negociación donde todas las fuerzas políticas estarán dispuestas a incorporar también las ideas y las propuestas que mantienen los sindicatos. Pues si no hay más preguntas, muchísimas preguntas. Una cosita, en otro orden de cosas, no sé si hay alguna novedad sobre la alta velocidad, o han podido hablar con el ministro para saber si nos iba a afectar a Salamanca los recortes que decía por la crisis. Yo estoy seguro que no. Es decir, el ministro ha comprometido una reforma del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes durante el final de este año, debido a la situación económico-financiera, pero, por supuesto, estoy convencido que no va a afectar al tren de alta velocidad a Salamanca, entre otras cosas, porque ya hay un tramo que está en avanzado estado de consecución. Es decir, ya se ha licitado. Por lo tanto, no conozco, verdad, ningún estado serio, ningún gobierno serio, y este lo es, que comience una infraestructura y luego la finalice. A algunos les gustaría, pero se van a quedar con la mira en los labios. Gracias.